Así comenzamos, a esta hora nos trasladamos al estado Bolívar, allí se realiza una misa en honor a las madamas de El Callao, protagonista junto al pueblo de las tradicionales y reconocidos carnavales de esta región del sur de nuestro país. Nos trasladamos al lugar para conocer los detalles. Gracias por el contacto, nos encontramos en El Callao, donde se celebran los carnavales 2017. Recientemente fueron declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En este momento nos encontramos en la misa de las madamas, específicamente en la iglesia Nuestra Señora del Carmen, Eucaristía, donde se concentran mujeres y hombres de esta población quienes visten con trajes de la época y se acercan a esta misa a agradecer a Dios por un día más de vida, por un año más de tradición. Esta misa se celebra año tras año, desde hace más de 30 años en la iglesia Nuestra Señora del Carmen. Iniciativa de Luluba Santa, madama, quien junto al padre Ramón Fajardo, en agradecimiento a Dios y consideración a las madamas como un legado ancestral y consagrada patrona de la población minera, cuyos habitantes tienen una mezcla cultural y particular en la que se combinan criollos, venezolanos y afrodescendientes provenientes de las colonias francesas y británicas. Esta declaratoria, sin duda alguna, inmortalizó a la madama Isidora Agnes, a Humberto Guales, a Kenton, a Luluba Santa, a Santos Sánchez, Carlos Small, Alejandro Marksman, Joshua Harewood y otros tantos cultores que les precedieron y que con sus saberes han dejado un legado que ha sido transmitido de generación en generación. Tal es el caso de muchos hombres y mujeres que se encuentran en esta misa y hoy son patrimonio cultural viviente. Es importante decirles que en minutos estarán otorgando reconocimiento. Vamos a escuchar parte de las declaraciones en este momento. Los ministros del Estado, los alcaldes, el alcalde del municipio, el Callao, los ministros que nos acompañan, el ministro de Industria, nuestra ministra de Turismo, la comunidad toda, para recibir un reconocimiento que la UNESCO hizo en función de la grandeza de este pueblo. Y no se trata de cualquier pueblo. Yo conservo o conservamos los documentos de Eduardo Oxford cuando Eduardo Oxford va a lo que se llamaba el Congreso de la República hace apenas 70 años, 80 años quizás, para pedir que por favor se permitiera que la gente que habitaba en el Callao no pagara más el impuesto por vivir sobre su propia tierra. Ese impuesto que se llamaba impuesto al suelo lo pagaban todos los callaoenses porque vivían en un territorio que no les pertenecía. Este territorio, esta mina de oro, estaba arrendada a una empresa extranjera, a una empresa transnacional. Y la gente del Callao pagaba un impuesto por vivir en esta tierra. Hoy día no pagan ese impuesto. Hoy día ha habido un proceso donde hay una constitución de una República Bolivariana de Venezuela que nos permite a vivir todos en libertad y a vivir donde nos pertenece vivir y tener derechos sobre la tierra. La orientación que nos dio nuestro comandante eterno Hugo Chávez por respetar esta condición de los pueblos, por sentirnos libres y por tener en la cultura un hecho que nos haga trascender ante el mundo se cumple hoy y se cumple también indudablemente y por eso estamos acá con la orientación que nos ha dado el presidente Nicolás Maduro para esta tarea. Tenemos que agradecerle inmensamente al pueblo del Callao con quien trabajamos fuertemente para hacer posible esta declaratoria y agradecérselo porque fueron todos ustedes, todos los colectivos liderizados por los de mayor edad que hicieron posible este magnífico reconocimiento que no es el primero, es el quinto reconocimiento que recibe nuestra República Bolivariana de Venezuela pero por ser el quinto en los últimos cinco años, entre 2012 y 2015 nos coloca ahora el Callao en el primer país del mundo que durante cinco años consecutivos ha presentado expedientes ante la UNESCO y ha tenido reconocimientos que ahora asombran a los pueblos del mundo ahora somos todo patrimonio con el gobernador a mi lado, con nuestros ministros reciban pues a nombre de nuestro gobierno bolivariano pero esencialmente a nombre del pueblo a quien servimos este reconocimiento muchas gracias Nuestros paisanos nos están pidiendo algo que hizo Mirna, Iraima y Jorge en Etiopía África, 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 Alegría y Dolor África, África, Alegría y Dolor África, 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 Á Seguidamente, lectura del decreto mediante el cual se confiere la orden general en jefe Manuel Carlos Piar. Decreto, Francisco José R. Gómez, gobernador del Estado Bolívar, de conformidad con lo establecido en la Constitución del Estado Bolívar, en concordancia con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Bolívar y en ejercicio de las atribuciones que me confiere la ley de la orden general en jefe Manuel Carlos Piar, considerando que la condecoración orden general en jefe Manuel Carlos Piar fue creada por el gobierno del Estado Bolívar como una forma de realzar uno de los importantes hechos históricos acaecidos en el Estado Bolívar, específicamente en la mesa de Chirica, en la provincia de Guayana, como fue la batalla de San Félix ocurrido el 11 de abril de 1817. Decreto, artículo primero, se confiere la condecoración orden general en jefe Manuel Carlos Piar, a ciudadanos José Benito Iradi Arias, como un gesto para honrar y premiar sus méritos y servicios distinguidos por su agregación y alta dedicación como promotor e impulsor de la declaratoria de los carnavales del Callao, como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad ante el UNESCO, constituyendo honra para el Estado Bolívar. Decreto, se confiere la condecoración orden general en jefe Manuel Carlos Piar, al ciudadano Jorge Andrés Clark Wallace, como un gesto para honrar y premiar sus méritos y servicios distinguidos por su agregación y alta dedicación, como promotor e impulsor de la declaratoria de los carnavales del Callao, como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad ante el UNESCO, constituyendo honra para el Estado Bolívar. Artículo tercero, el presente decreto tendrá vigencia el día de la imposición de la orden en consecuencia. Y también a Jorge Clark, patrimonio cultural viviente. Vamos a seguir escuchando parte de lo que se vive acá en la iglesia, Nuestra Señora del Carmen de El Callao. Bueno, Jorge, por el profesor Benito, por todos y todas callahuenses que han hecho este trabajo por más de 160 años. El logro lo iniciaron nuestros ancestros. Y hoy día estamos caminando un camino que ya ellos transitaron y fue bien duro hacer carnaval en condiciones como se hacía antes. Todo el pueblo está acá, quiero decir, está representado acá hoy, está el alcalde, primera autoridad municipal, nuestro gobernador, nuestros ministros, nuestras madamas, ese personaje tan emblemático que nos representa el carnaval. El certificado pertenece a El Callao por hacer su carnaval. Queremos hacer públicamente un pedimento al gobernador que este documento debe reposar en un sitio donde pueda verlo todo el pueblo. Nos ayuda a condicionar un espacio para que eso permanezca allí y esté siempre seguro y que el pueblo cada día sea vigilante y lo vea y que esté allí. Porque es importante eso, que cada día nos recordemos lo grande que es El Callao, lo grande que es su gente, lo grande que somos los callahuenses, con mucho orgullo. Quizás suene egoísta, pero es orgullosos que estamos. Así pues, una vez más, agradecemos a todos quienes nos apoyaron y contribuyeron para este gran logro. Fue una tarea ardua con acompañamiento con el Centro de la Diversidad Cultural, con el profesor Benito al frente. Aplausos para el profesor, por favor. La Oficina Técnica de la UNESCO que nos acompañó aquí en El Callao a elaborar el expediente. Un expediente que lo que teníamos era que esbozar, escribir la historia de nuestro carnaval. El carnaval se hizo con el aporte de todos y la UNESCO aprobó sin las observaciones. Fue tan rápida la aprobatoria porque el carnaval estaba, el expediente está muy bien fundamentado, fortalecido con la pujanza y el fortalecimiento y valga la redundancia del pueblo del Callao. Así que una vez más, nos felicitamos y a todos, al gobierno nacional, regional, municipal, instituciones y organismos que nos apoyaron. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Rondo. Gracias a todo este pueblo maravilloso del Callao. Hoy, como desde hace ya muchos años, este es el año número 12 exactamente consecutivo en la misa de las madamas, donde hemos venido no solamente el gobierno regional, al señor alcalde Coromoto Lugo, alcalde, los alcaldes que vinieron, sino que aquí está también nuestro gobierno nacional. Y como conversé con el señor presidente Nicolás Maduro, me pidió que le expresara su reconocimiento a todo el pueblo callahuense, sobre su saludo, su abrazo y el orgullo venezolano de este logro inmenso que se ha dado acá. Nuestra ministra del Turismo, Marlene Contreras, nuestro ministro de Industrias, el compañero Juan Arias, nuestro viceministro, también Benito Iradis, el profesor Adán Chávez, que se quedó montado en el avión pero presentó una falla, no pudo despegar y él es el ministro de Cultura en este momento. Me llamó muy preocupado porque no iba a llegar a tiempo. Envía también sus saludos y yo quiero expresar nuevamente a nombre de nuestra primera dama, primera combatiente del Estado, de todo el pueblo entero, el pueblo del Estado Bolívar, nuestro orgullo, nuestra satisfacción por este reconocimiento que no es producto del informe que se presentó ahorita, es producto de la lucha de más de 100 años de hombres y mujeres, generación tras generación y encabezándola, con el permiso de los queridos compañeros, claro, encabezando esa lucha las madamas. Las madamas como Luluba Santa, como la negra Isidora, a quienes hicimos un reconocimiento con esa plaza de las madamas a la entrada del Callao y que se erige en representación a esa luchadora social, a esa extraordinaria mujer, que son todas las madamas y yo diría que más que madamas y compañeros, madamos, se puede decir, son más que luchadoras, son grandes maestros y maestras forjadoras de sociedad. Por eso hoy, no como en otras misas que hemos venido, hoy venimos a expresar no solamente el saludo, el cariño, sino el reconocimiento y el orgullo inmenso que el Callao le ha dado hoy a toda Venezuela. Felicitaciones, repito, a nombre del presidente Nicolás Maduro, a nombre de todo nuestro equipo y especialmente a nombre de todo nuestro pueblo para esta maravillosa ciudad del Callao, maravilloso pueblo del Callao, que Dios los bendiga a todas y a todos y sigamos avanzando. Respondo, Carlos, cuenta con el apoyo, cuenten con el apoyo para ubicar ese reconocimiento en un sitio que perdure por ahora y por siempre en el sitio que ustedes escojan y montemos el proyecto para ejecutarlo de una vez. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todas y a todos. Bien, eran parte del reconocimiento de algunos cultores, del gobernador del Estado, Francisco Rangel Gómez, de las autoridades del gobierno nacional, que es lo que se vive acá en este momento y, bueno, con ella retornamos, con esta alegría retornamos a los estudios de Venezolana de Televisión. Gracias.